Estamos en el momento de volvernos locos con las compras porque después del Black Friday este pasado fin de semana es el momento de seguir comprando, comprando y gastando porque se acerca la campaña de Navidad y el comercio de nuestra tierra abre sus puertas con la intención de hacer caja. Es este uno de los grandes momentos del año, uno de los que tienen mucha confianza los comerciantes, los empresarios de este sector que tiene un peso también importante en nuestra comarca. Queremos salir hoy en Callejeando a preguntar, bueno, pues cómo es ese ambiente que se ve en las calles. ¿Tenemos más alegría a la hora de salir a comprar o quizá estamos todavía con la contención del gasto ante una situación económica con muchas interrogantes? Preguntamos hoy sobre ello, cómo se plantean las compras navideñas hoy en Callejeando. I've never felt like this before This feels like, so real Oh, 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 oh ¡Gracias! ¿Cómo afronta usted las compras navideñas? ¿Cómo se presenta este año, animada? Sí, pero bueno, un poco caro todo, ha subido y claro, pues compraremos lo preciso. Pero usted se siente animada, ¿cómo está esa economía? ¿Este año le va a permitir gastar un poquito más o no? No sé, no, lo mismo, lo mismo quizás menos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos más pagos y más, pues igual. ¿De dónde viene usted? Uy, yo vengo de Montizón, Venta de los Santos Montizón. ¿Y ha venido a echar el día comercial en Uveda? Esta mañana, sí, hemos venido esta mañana de compras. ¿Veis a la gente animada con este Brad Friday la semana pasada? No sé, ¿cómo inicio oficial de las compras navideñas? ¿Cómo veis el tema? Bueno, el Brad Friday se dio bien, no muy bien, pero se dio bien. La verdad es que tuvo un recibimiento. Y Navidad, pues esperemos que se dé muy bien. O sea, es que este año no sabemos por dónde va a responder. ¿Por qué? Pues porque se ve la gente que no está muy animada a compras, la gente está guardando porque está mal la cosa y nosotros lo sabemos y se nota. Pero tenemos ánimo de que se dé bien esta Navidad y que la gente se anime un poco a hacer los regalos. Nosotros, por ejemplo, ya tenemos rebajas puestas para que la gente ya se vaya animando un poco, para no tener que esperar a enero para los regalos a última hora, para que puedan hacer ya sus compras y no tengan problemas en ese descuento que están esperando. Entonces, se facilita un poco que puedan comprar. ¿Qué cuenta la gente que viene aquí? Porque cuando uno va a comprar siempre cuenta sus problemas, ¿no? Ay, que me falta dinero para esto, me falta para lo otro. ¿Qué cuenta la gente cuando viene aquí a comprar? Bueno, muchos, espérate que apártamelo, que me cobre la paga, otros que me dicen que hasta tal día no cobro, si me los puedes guardar. Nosotros siempre ponemos facilidades, o sea, que guarda un zapato para una persona que a lo mejor cobran tres días, pues no pasa nada, en absoluto. Siempre que el cliente se le ve interesado, que quiere comprarlo y no hay problema ninguno. Entonces, claro, la gente ya mira mucho los precios, compara mucho los precios, cosa que me parece estupendo. Ya dan más vueltas, dan una vuelta, van a otro establecimiento, ya si ven una diferencia grande de precios ya se deciden. Ya antes era más, me gusta, lo compro. Ahora ya se va viendo que la gente va buscando la diferencia. ¿El bolsillo animado o no? Jodido. ¿Y eso por qué? Pues ya ves, porque hay poco trabajo y está la cosa mal y eso. ¿No hay mucho presupuesto este año? No, no. ¿Mejor que el año pasado o peor o nos mantenemos? Peor. ¿Por qué? Porque no hay dinero. Entonces, así, claro. ¿La campaña de la aceituna regulía, irregular? Regulía, irregular, sí. Más que regulía, irregular. No hay dinero, no hay trabajo, que es lo que tiene que haber, trabajo para la juventud. Yo ya estoy jubilada, me da igual, pero no me da igual, claro. Tengo a mi hijo, no me da igual. ¿Han venido ustedes de UBEDA de compras? ¿Son de por aquí? No, no somos de aquí. Hemos ido de médicos. Ah, de médicos, eso es peor. Bueno, que no sea nada. En cualquier caso, poca animación le veo, ¿no? No, ninguna, no, no, no. Es que no hay dinero, la verdad. Es que no hay dinero. Para comer y poco más. Eso va de acuerdo a la situación de cada uno, unos mejores, otros peores, pero bueno, mira, ¿qué te voy a decir? Hay quienes puedan disfrutar, pero bueno, por el momento bien. ¿Usted está más animada que el año pasado? ¿Cómo está su bolsillo? Puedo decir que bien, tranquila. ¿Está más animada? No para ti a cohetes, pero bueno, mira, bien, bien. No me quejo. ¿Comercio tradicional o con grandes superficies? No, no. Tradicional. Tradicional. ¿Por qué? Lo normalito. Porque es que me da... No, no, no. Es que no encuentro diferencia entre una cosa y otra en los grandes superficies y las normales. O sea que lo importante es controlar. No irse, como dicen los grandes economistas. No perder la cabeza. Y no comprar por comprar. Eso es lo fundamental. Sí, ahora para lo del tema del Black Friday ha estado muy bien, la verdad. Ha sido un fin de semana muy bueno. Y ahora ya para el tema Navidad, cuando empiece el puente y demás, yo creo que sí que se avecinan también varias compras. La gente se está esperando un poco para lo que es ya cuando empiece el tema puente y las semanas próximas a la Navidad. ¿Tenéis previsión de que se gaste más que el año pasado o no? A ver, yo creo que sí, porque el Black Friday sí que ha sido mejor que el del año pasado, entonces yo creo que la gente se está animando más. Y la cosa va un poquito mejor, pero tampoco hasta que no sea el mes y no se den las compras no te puedo decir tampoco con exactitud. Pero yo creo que sí, que la gente está animada y va a salir a comprar. Además la Navidad siempre anima. Bueno, ¿qué significa bueno? A ver. Algunos mejor y otros así, así. ¿Y en tu caso? Así, así. Así, así. ¿Tenemos más o menos presupuesto que el año pasado? Más. ¿Más presupuesto? ¿Poco más, sí. Bueno, eso que la cosa ha mejorado un poquito, ¿no? Sí, sí, eso sí. ¿Cuánto tienes, bueno, has hecho cálculo de lo que te vas a gastar ya de media o no? O lo que vaya surgiendo. Este año no gasto mucho lo que surja. ¿Y en tu caso? Pues igual lo que surja. ¿Cómo, pero está la cosa animada o no? ¿Te sientes animada? ¿Tu economía te lo permite? Bueno, regular. Ahí en la cosilla va. Lo que podamos se comprará y lo que no, pues ya está. Sí, siempre estamos animados, eso nunca falta, sí. Algo pillaremos, algo. ¿Y el presupuesto mejor, peor? ¿Hemos mejorado este último año? Más o menos como todos los años. Depende, de 50, 100 euros. Ya veremos algo, buscaremos algo de ropa deportiva y alguna cosilla, alguna cosilla de invierno. ¿Comercio tradicional o grandes superficies comerciales? ¿Por qué se decanta usted? En principio, hombre, me gustan primero las tiendas normales. Pero si no lo encuentro, pues al final recurrimos siempre a las grandes superficies. Pues muchos, muchos gastos, porque con los niños hay que comprar un montón de regalos y de reyes. ¿Y tu economía está especialmente optimista para estos días para afrontar estas compras o no? Es que tiene que ser optimista. Porque es que hay que comprar, porque es la ilusión de los niños. Para los mayores no tanto, pero para los niños sí. ¿La crisis comienza a verse la recuperación o no por aquí, o en tu caso particular? Aquí no se recupera. Muchísimo comercio ha cerrado en Úbeda. Muchísimo. Y no. Ahora en rebaja, pues se recuperará un poquillo, pero no creo. No. ¿Y en tu caso? ¿Sales a comprar con alegría o...? Yo sí, yo siempre. Aunque algunas veces no gasté, pero bueno, salgo con alegría. La alegría que no es fácil, ¿no? Hombre. ¿Este año más menos gasto que el año pasado? Yo creo que un poco más. ¿Un poquito más? Sí. La noticia, ¿no? Es un poquito más. Pero bueno, no estamos más. No nos podemos quejar. ¿Comercio tradicional o grandes superficies comerciales? De las dos. Yo de las dos. Porque hay cosas que en los comercios tradicionales no se encuentran y te tienes que ir a otro comercio. Entonces, pues, está bien. Vamos. ¿Cómo está el bolsillo para este año? Malamente para todo el mundo. ¿Optimista o no optimista? Pues hay que sacarse lo que se pueda, porque todavía hay que gastar todo el mundo. Porque es que es la tradición. Pero bueno, nos estamos recuperando de la crisis. ¿Tenemos más que el año pasado? Yo creo que sí, ¿eh? ¿Sí? ¿Usted ven mejor? Yo creo que veo yo más a la gente moverse y sí. La veo yo más... ¿Me da esa sensación? No lo sé tampoco. Bien. Esos los comercios son los que saben si venden o no. Usted por lo pronto, vamos, con ganas, ¿no? De salir a comprar. Bueno, mira. Y quizá con un presupuesto un poquito mejor, ¿no? Pues, lo que se pueda, hay que hacerlo. Porque todavía no vienen más. Y bueno, todo el mundo, a arreglo de su fuerza, pues hace lo que puede y ya está. Depende del bolsillo de cada cual. ¿Y el suyo qué le dice? ¿Que hay que salir a comprar con alegría o...? Como jubilada que soy, pues que tengo que andar con prudencia. Bien, pero con prudencia. ¿Va a gastar más o menos que el año pasado? Más o menos, más o menos. A razón de los hijos que tiene, de los nietos, de lo que se pone siempre en Navidad. Bueno, te cuelas, te cuelas. Y también de ver en la calle. ¿Cree que se está comprando más? ¿Que la gente se anima? Yo lo veo igual. Ya le vuelvo a repetir, eso depende ya del bolsillo de cada cual. Pero que, sí, yo veo que la animación está más o menos lo mismo. Se presenta, también es según la economía, ¿no? De cada persona. Pero yo creo que se presenta mejor que el año pasado. Ah, muy bien. Por lo menos en cuanto a compras de regalos de los nenes y todas esas cosas. Nosotros, para nosotros siempre hay. O sea, que tu caso ha mejorado respecto al año pasado. Sí, en mi caso sí. Por lo menos estamos trabajando y no es todo lo malo. Qué bien. Con lo cual, bueno, pues buenas previsiones. Bueno, hemos comenzado con el Black Friday y ya tenemos una... Hemos empezado bien. Ahora toca rematarlo. Toca rematarlo. Que pasemos buena Navidad y con felicidad sobre todo. Y con tu familia, tenerla cerca y ya está. Y con un poquito más de presupuesto que no está mal. Con un trabajo, ¿no? Sí. Que eso es la mejor... El trabajo es fundamental. Y si no nos toca la lotería. A ver, ¿cómo es tu caso? ¿Estamos animados para comprar? Es que para que toque la lotería hay que comprar. Y si no hay dinero para comprar, pues tampoco va a tocar. Entonces, eso es que depende de la economía. Lo que pasa es que sí. Yo es lo que dices. Que respecto al año pasado, pues este año está mejor por el tema de trabajo. Pero que tampoco es una cosa que sea mucho, ¿sabes? Que no se puede gastar tampoco mucho. Con mesura, ¿no? Con tranquilidad. Sí, con tranquilidad no se puede gastar mucho. ¿Veis mejor ambiente en las tiendas, en las calles comerciales, en los pueblos donde se dedican al comercio? ¿Veis más ambiente de la gente comprando, más alegría? Entonces, entre semanas, se mueve la gente, en las compras. Yo creo que sí, que está habiendo buen ambiente navideño en las vísperas, ya montando las luces y todo. Ambiente hay. Esperemos que se avecine. Ambiente hay. Lo que no sabemos es la tarjeta, cómo va a ser, ¿no? Exactamente. Esa es la diferencia. Si voy a llegar a fin de año. Una cosa, ¿comercio tradicional o grandes superficies comerciales? Tradicional. ¿Tradicional? ¿Y tu caso? Sí. También igual. ¿Por qué? ¿Cercanía quizás? Sí, el trato hace a las personas mucho más las tiendas pequeñas que las grandes superficies, ¿no? Vamos, yo creo que te van a atender mejor. No sé. Yo pienso eso. ¿Estáis vendiendo más, menos? ¿Cómo va la cosa? Hasta ahora estamos un poco mejor que el año pasado y el pronóstico es que la Navidad se dé mejor también que el año pasado. Veremos a ver. ¿La gente viene con alegría a la hora de comprar? ¿Se lo piensan más, menos? Hay de todo. Hay gente que sí, que se lo piensa un poco más y esperan, pues bueno, a que haya algún tipo de oferta y hay gente que, bueno, pues que compra. La esperanza es eso, que la Navidad que se dé bien y que la gente se anime a comprar y a regalar a todos. Es que tenemos una campaña larga, porque empezó con el Black Friday y ahora tenemos un mes de diciembre hasta Reyes ya comprando, ¿no? Son muchos días de compra, intenso, sí, sí. Pero bueno, con ilusión, vamos a ver cómo se da. ¿El bolsillo? ¿Animado o no animado? Regular, reguleta. ¿Sí? ¿Cómo que regular? Que no está mucho para tirar, para comprar lo necesario. ¿Cómo ve usted el panorama? ¿La gente se mueve o no? Sí, está un poco mejor. Pero vamos a gastar más o menos que el año pasado. En su caso, ¿cómo? Yo creo que van a gastar más. ¿Ah, sí? Sí. ¿Esto dice que nos estamos recuperando? Sí, yo creo que sí, se está recuperando un poco. Va la cosa un poquillo mejor. De momento no. De momento no, que no animación o no. ¿O no qué? No, que todavía no se ha comprado absolutamente nada, de momento nada. ¿Y este año va a ser mejor? ¿Mejor previsión a la hora de gastar o no? Depende. Yo que soy estudiante, yo dependo. De la economía familiar. Sí, sí. Depende de mí, que yo soy su madre. ¿Y qué dice usted? ¿Cómo está la economía este año? Uy, la economía está un poquito mejor que el año pasado, sí. Es un poquito mejor que está. Nos recuperamos un poquillo, que eso no está mal. Sí, un poquito... Pero vamos, que ilusión hay mucha en comprar, pero dinero hay poco. Dinero hay poco. ¿Y usted, señora, cómo afronta estos gastos navideños, que son muchos? Yo muy bien, no lo estoy afrontando ahora mismo bien. Tengo trabajo. Ay, qué bien. Y nada más, que ahora mismo estoy con las pequeñas compras. ¿Mejorando la situación respecto al año pasado? ¿Nos mantenemos? Nos estamos manteniendo. ¿Ya está? ¿No se vuelve una loca? No, no. ¿Con mucha besura, con mucha contención? Yo no me vuelvo loca. Se compra lo que se necesite. Eso de volverte loca, comprar cosas para luego no estrenarlo, dejarlo guardado en el armario, no. Nosotros compramos lo que necesitamos. Y ya está, vamos, que no es que barato lo voy a comprar, no. Se compra lo que se necesite y ya está. Sí, está la cosilla más animadilla. Ah, sí, buena noticia, ¿no? Buena, buena, buena. ¿Mejor que el año pasado? Sí. ¿Vamos a gastar un poquito más, quizás? Yo creo que sí, más o menos. ¿Y en tu caso? En mi caso igual, vamos a gastar un poquito más, sí. Bueno, eso es genial, ¿no? Sí. ¿Eso es recuperación? Sí, sí. A ver, poquito a poco vamos saliendo. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Y venimos a hacer unos cambios. Hemos aprovechado el fin de que era más barato. Pues todos preparados para salir a comprar, que es de lo que se trata, para darle un poquito de movimiento a nuestra economía ahora que llega esta campaña de Navidad, para la que, bueno, pues se preparan todos los comercios de nuestra tierra. Son momentos para salir, disfrutar y también comprar. Algunos tendrán un poquito más de presupuesto respecto al año pasado, la campaña de la aceituna, una campaña media, a ver de qué manera repercute esto en la liquidez de las familias. En fin, estaremos pendientes. En cualquier caso, las previsiones no son del todo malas y hoy hemos querido constatarlo en Callejando.